¡Échate algo pa' bailar! ¡Cumbia, Peruana! ¡Vamos a empezar a bailar, señores! ¡Vamos agarrando pareja, señores! ¡Gracias a Producciones B! ¡El famoso Pumba! ¡Ádale para Luis Ángel Castrejo! ¡Ya nos está viendo allá en Toluquita la Bella! ¡Hoy en la noche mexicana, sí señor! ¡Allá, allá! ¡El señor Espectáculo Tijuana! ¡Sonido a Batista! ¡Todos los chiqui huepas forever! ¡El famoso adoptado! ¡Allá nos vamos a través de Facebook Live! ¡El famoso Pelón! ¡Chulo, mi pelón! ¡Todos los chiqui huepas forever! ¡Toda la gente de Toluca, sí señor! ¡Sí señor! ¡Todos los chiqui huepas forever! ¡Todos los chiqui huepas forever! ¡Todo los chiqui huepas forever! ¡El mayito Jon Jopani va a Virrine Vitoques! ¡Ellos son los chiqui huepas forever! ¡Pero los chiqui huepas forever! ¡Mi comadre mire! ¡Allá! El famoso Cromo Toda la raza clandestina, sí señor Hoy en Tijuana Todos los quitan la bella Allá, allá Ya nos acompaña Nahid Yema Partides Sonido Padre, el famoso Ángel Allá en Ochenzay José Luis Mendoza DJ Trabonta Toda la gente de Tijuana Allá No te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que le quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? Aquí, eh Ándale para mí, ándale para Guadalupe Hasta Toluquita la bella, sí señor Pregúntale primero si me puede mantener Oye, nada más que rica cumbia Yo no sé trabajar En la cumbia de los poquitos Lo saben trabajar Pero cómo les gusta bailar a los cabrones Si como bailan, trabajaran Ya debiéramos un pinche sonido Sonido en la sombra Toda la gente de San Diego, California, sí señor El famoso Sabrosito Su bella compañía Venga con su amor Toda la gente de la gloria Directamente desde Ciudad Necia Sonido superaparta La gente de Hidalgo Producción es linda El famoso poblarito y la poblarita Todos los chiquihuahuas forever Yo no sé trabajar Solo se vacía Producciones Y el adoptado ¿Ha chingado graba el adoptado? Vamos a salir borrosos Se llama, yo no sé trabajar El chico, básalo Oye, chiquilla Mándame mi saludo con procesador Oye, chiquilla No te mandes así Verde, blanco y rojo Son los colores de mi bandera ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? No son poquitos y sentí ilusión Lo mejor de la frontera ¿Qué me puede mantener? Pregúntale primero si me puede mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta el amor Sonido, ilusión Sonido, ilusión Con sabor Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta el amor Ándale para Sara Cantaño La Checona García Mónica Galán Frías Elisa Galán Venga con sabor Venga para vos Ya llegó la Dama de la Salsa La Señora Tina Nava La Señora Tina Nava La Única y Original Tama de la Salsa Solo sé trabajar Solo sé trabajar Calla con sabor Sonido, matiza Sonido, matiza ¿Y quién? Sonido, ilusión Sonido, ilusión Sonido, ilusión Sonido, la sombra Toda la gente de la Unión Americana Ya se va el tema señores Ya se va el tema El chico vacilón Para toda la gente Que ya se acompaña Gracias a Producciones Ven y que nos hizo La cordial invitación